Muchas gracias a los casi 5.400.000 votos que hemos tenido. Creo que ha sido récord absoluto, récord absoluto en este certamen, por supuesto, y en este año. Gracias, escribano, muchísimas gracias por acompañarnos todo el año. Acá está el resultado final de la votación. Este 50-50 va a ir para un lado seguramente. El escribano nos acaba de dar el sobre, así que Ramiro González Montalvo nos acaba de dar el sobre y se viene la definición. Hoy hay campeón esta noche, hay pareja campeona esta noche. Señoras y señores, a la diversión me voy a sorprender como ustedes. Señores, pues no puede haber empatado esto. La pareja que gana, el Bailando 2023-2024, lo gana con él, 50.1. La pareja subcampeona en el 49.9. Señoras y señores, gente de todo el país, amigos de Uruguay, amigos de Paraguay, amigos de Perú, amigos de toda América que nos ven. Señoras y señores, son los campeones del Bailando 2023-2024. Acá en la pantalla de América, señoras y señores, con el 50.1, son campeones del Bailando... ¡Tulia Costa, Sandra Leone, campeones del Bailando 2023-2024! ¡Gracias! 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 Acá están, la copa para los subcampeones, Noelia, para Johnny y para Damasio. Señores, y acá señores, están los campeones del Bailando 2023-2024. ¡Vengan adelante! ¡Tulia Costa! ¡Felicitaciones! ¡Ese es el trofeo! ¡Elévenlo bien arriba, que esta es la foto que va a quedar ahí! Vos en el medio, Tulia, ahí en el medio. Señores, ahí están los campeones. Es el Bailando 2023-2024. Con esa imagen nos despedimos. Hasta muy pronto, ¿eh? Gracias, Ángel querido. Gracias, Pompita querido. Gracias, Moria querida. Gracias, Aníbal querido. Gracias, Marcia querido. Gracias a usted, gracias a América, a todos los programas que nos apoyaron siempre. Gracias, ¿eh? Seguiremos trabajando día a día para darles una mejor programación. Y volvemos pronto acá en esta pantalla. ¡Tulia Costa, campeona del Bailando 2023-2024 con Sandra León! Nada más, gracias. Que tengan una linda noche. Nos volvemos a ver muy pronto por esta pantalla, ¿eh? Gracias, gracias a todos.